Música ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? A ver, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar si vuelvo contigo? ¡Ay, caray! Que merezca esa juicio ¡No te saldrí, no me dan bien! ¡Esa dolorida, oiga! Hoy que bien que nos dejamos Lo he tenido como el final Presumirás Si amores nuevos Yo no sé si para el primer Si lo hiciste Ya me tirás Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba mintiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero tú también Si vuelvo Dime Lo que quieras, mamacita Ay, 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 ay Y hay quien viva de ilusiones Yo también Y la que sigue para toda la gente Por acá Mariano Y la que sigue para toda la gente Y echen el caliente, marito ¿Qué? Oye, ay, 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 ay Y la que sigue para la gente Eso, que en cuatro páginas de tu beso me olvidé Y me bastaron unos tragos de sangría Acá entre dos, quiero que sepas Cantando fuerte todo el mundo Y hoy que a mi lado ya no está, no queda más Que ya no puedo, estoy odiando sin odiar Porque respiro muy heridas Y acá entre dos, siempre me voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está, no queda más Que confesar que ya no puedo, que estoy odiando sin odiar Porque respiro muy heridas Y ahora ya no está, no queda más Y ahora ya no está, no queda más